Te doy la bienvenida a Escalando Ecommerce y Marketplaces, el podcast de Craulo, donde hablamos con responsables de marketing, de ecommerce, de marcas y marketplace para aprender de su experiencia escalando negocios. Ya te adelanto que hoy visita el podcast Daniel Pinillos, un excelente profesional, un SEO muy reconocido, que ha trabajado con grandísimos ecommerce y marketplaces y del que vamos a aprender un montón de cosas. Y antes de empezar déjame decirte que Craulo es el software que ayuda a escalar ecommerce, marketplaces y marcas de manera inteligente, gracias a disponer de datos en tiempo real del mercado y que permite, por ejemplo, automatizar tareas como la subida de miles de productos a tu web, averiguar qué productos rentables deberías incluir en tu catálogo y mucho más. Visita la web de Craulo.com y suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todo lo que pasa en el sector, conocer casos reales y cómo puedes aplicarlos a tu negocio. Todos los enlaces los encontrarás siempre en la descripción de cada episodio. Y empezamos ya con el contenido de hoy. Hoy hablamos con Daniel Pinillos, fundador de Keytrends, emprendedor, amante del SEO, del CRO, del marketing online y una persona inquieta de la que aprender un montón de cosas. Con Daniel haremos un recorrido por su trayectoria, hablaremos de su última empresa Keytrends y de cómo ayuda a escalar e-commerce y marketplaces gracias a una herramienta para descubrir tendencias, keywords, generar contenidos de una manera más eficiente y medir los resultados. Así que si te interesa el mundo del e-commerce y cómo hacer crecer tu negocio, te recomiendo escuchar la entrevista con Daniel hasta el final. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Daniel y muchísimas gracias por estar en el podcast de Craulo. Hola Alfonso, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí y más acompañar un poco a Craulo a contar un poco mi experiencia. Muy bien, pues si te parece, Daniel, para las personas que no te conozcan, cuéntanos brevemente quién eres y luego ya entramos un poquito más en detalle y hablamos de Keytrends y hablamos de cómo escalar e-commerce. Vale, perfecto. Pues nada, eso soy Dani Pinillos. A ver, vengo del mundo del marketing online desde hace muchos años, ¿vale? Empecé, bueno, mi carrera empezó de una manera un poco de rebote con una diplomatura de esas privadas de diseño gráfico, multimedia, internet, que en el 97 no había nada y descubrí eso y me encantó y entonces me metí en ese mundo. Después de estar tres años estudiando esas disciplinas, me metí un poco en el mundo gráfico, pero yo sabía que a mí empezaba en esos momentos internet a sonar un poco en la sociedad y en las empresas y yo decidí que quería meterme en eso. Rechace varios puestos de España, varias prácticas y yo quería ir a hacer páginas web, ¿no? Entonces entré en ese mundillo, estuve en varios sitios, trabajé en una agencia de las primeras que había en España, que montaba en web, sin Navarra la primera que hubo. Y de ahí, después de probar varias cosas y trabajar en alguna agencia, en el boomdash.com en el 2000, pues trabajando para clientes como Terra o clientes pymes de aquí u otras nacionales. En el 2002, con 22 años, monté, salimos de esa empresa, se disolvió y salimos varios, se montaron de ahí varias empresas y monté Arga Media, ¿no? Que fue mi primera empresa donde emprendí y monté una agencia web o una agencia digital, lo que es ahora, ¿no? Entonces empezamos haciendo webs y tal, pero veíamos que las webs no funcionaban porque no daban resultados de negocio. Yo estaba obsesionado con que las empresas tenían que vender online, ¿no? Entonces conseguíamos ahí, entonces empecé a descubrir ahí el mundo de digital, vamos a decir, de las webs pasamos a hacer negocios online, que era muy distinto, ¿no? Entonces el negocio online requería hacer analítica, conversión, usabilidad y SEO, ¿vale? Y es donde empecé ahí a descubrir de manera profesional el SEO y en 2002 empezamos ya a facturar servicios SEO profesionales o de analítica, ¿no? Y había muy poca gente en España, ¿no? Y de ahí estuve unos nueve años hasta que nos absorbió, nos compró Vico, que es una agencia grande aquí de Navarra y de ahí estuve tres años trabajando de consultor, llevé social media, estrategia, SEO, analítica, UX con un equipo muy potente, aprendí un montón de cosas y llevé grandes cuentas, pero me cansé un poco del mundo de la gente y me fui de Product Manager a Madrid, al armario de la tele. Un proyecto que me salió rana, donde tenía una ilusión de trabajar en producto, que era lo que me gustaba, que era multidisciplinar, y me salió rana y entonces decidí quedarme en Madrid y emprender por mi cuenta otra vez montándome de freelance e invirtiendo o trabajando para varias startups. Llegué a, desde ahí, al final entré como en las cinco o seis startups participando de manera pequeña llevando el SEO y empecé a trabajar de freelance, pues en ese caso con la Kill, que claro estuve trabajando en Mediamar, llevando la estrategia casi tres años, llevé otros grandes proyectos de consultoría con otros equipos, y yo como freelance me movía bien y decidí montar una marca, que no era una agencia, porque no quería crecer y tener empleados y tal, pero quería llevar pocos clientes y darles mucha calidad, que era un poco la filosofía que también hice con la Kill en su día. Y ahí empecé primero con una gente, luego con Nassir me junté para montar Final Punk, ¿vale? Y Final Punk fue una consultora de SEO, y CREO, analítica, de SEO, donde llevábamos muy poca gente, pero éramos una especie de antiagencia, no queríamos ni crecer, ni hacer grandes, y llevábamos muy pocos clientes, pero realmente trabajamos con los grandes e-commerce de España, llevábamos proyectos muy, a mí pasan muchos años, os puedo decir, yo me voy a mostrar con Zara, Mediamar, Pronovias, Pulmantur, Eroski, y bueno, así como por la parte de e-commerce, ¿no? Incluso muchos medios, muchas startups, pymes, un poco de todo, pero éramos pocos clientes y muy mimados, ¿vale? Y ahí estuve siete, casi ocho años trabajando, luego teníamos incorporado Lino, estuvimos ahí trabajando, llevando eso, teníamos parte del producto de logs internamente también y scripts que hacíamos propios, pero yo decía, aquí, yo tenía la idea de montar un producto, ya llevaba como tres intentos con otros equipos, no me salieron bien y al final decidí, después de aburrirme un poco a la consultoría, pasarme a producto y montar Keytrens, pues hace un año y medio, más o menos, ¿no? Empecé a 2021 y ahí, pues es cuando me lancé un poco a hacer esto, ¿no? Tuve unas dudas porque hace cosa de, antes de menos de un año, murió mi mujer y tuve un momento personal bastante de eso, pero bueno, al final ha sido mi vía escape también y mi foco ahora mismo, y no tengo mucho interés ahora de crecer en cuanto a ganar más dinero, hacer consultoría, que se puede ganar mucho y vivir muy bien, pero ya me aburrí un poco de ese vídeo y digo, ahora voy a bajar al barro, a pelearme aquí, a hacer un producto chulo que cubra las necesidades que he estado viendo durante estos 20 años y en eso estamos ahí, súper ilusionados y haciendo una cosa, creo, bastante potente y chula. Joder, y tanto, sí, sí, la verdad que un recorrido muy interesante, muy potente y muy, vamos, para reconocer el mérito de pasar, ¿no?, de aquellos inicios a lo que has construido hoy en día. Y sí que hay una cosa que te quiero preguntar y es, ¿cómo pasas de empezar a conocer el mundo del SEO a esa parte que me decías de empezar a querer montar negocios online a trabajar con grandísimos e-commerce? Porque no estamos hablando de e-commerce pequeños, ni siquiera de mil productos, estamos hablando de e-commerce muy bestias. Sí, bueno, pues primero lo que te decía, el SEO lo empecé a tocar allá en el 98, cuando hacíamos, era curioso porque hacías SEO, sin saber que hacías SEO y metías como en los meta keywords, que es lo que funciona, pues Pamela Anderson, para ti, y una serie de palabras más, por tanto, el porno casi, que era lo que buscaba la gente en internet y eso posicionaba cualquier tipo de páginas en donde le pusiera, ¿no? Entonces, de ahí pasas a profesionalizarte, haciendo ya, había mucha parte de Limit y yo siempre he sido un SEO que, como vengo del mundo del diseño, soy diseñador frustrado y hacía mucho UX, siempre juntaba la necesidad del usuario, la UX con el SEO. Eso luego, al tiempo, me dio la razón, pero la gente hacía Limit y la muerte. Entonces, de hacer ese, vamos a decir, ese servicio, yo creo, que más completo, más holístico, donde en ese momento en SEO se hacía mucho contenido, links y tal, yo llevaba arquitectura e información, llevaba conversión, llevaba UX, llevaba SEO. Entonces, ese servicio, además de orientar a ventas o a conversión, creo que llamaba un poco más la atención que cualquier otro servicio SEO, ¿no? Entonces, ahí, al final, a mí lo que me ha funcionado para pasar esos grandes ha sido el boca a boca, ¿vale? Por ejemplo, recuerdo que a un gran portal de coches, vamos a decir, le hicimos una consultoría, crecieron cuando le presentaron un montón y de ahí, pues, me pusieron en contacto con Inditex, que buscaban, siempre había las listas, a lo mejor ese orden, no sé qué. Entonces, el boca a boca fue lo que me llevó, ¿vale? Y después de trabajar dando resultados, por ejemplo, me llamaron, que le hicimos bastante, le dimos buenos resultados y eso, al final, vas trabajando con mucho mimo y con seriedad y con profesionalidad de las cosas y eso, al final, hace que la gente vaya hablando de ti, ¿vale? Porque yo, realmente, no me he promocionado mucho, nunca he tenido casi ni página, no he escrito muchos blogs, algunas charlas, pero lo justo, ¿no? Siempre estoy en la cueva o en la sombra, me gusta este, estoy más cómodo, ¿no? Pero eso va calando a la gente, al final, pues, las grandes e-commerce o grandes empresas hablan entre sí, te conocen y vas entrando uno tras otro. Y luego, al final, das una propuesta de valor diferencial y demuestras que lo que haces o lo que dices, lo haces, ¿no? Y eso creo que es lo importante, estar ahí encima del cliente casi como un in-house. Entonces, esa propuesta de antiagencia, de una especie de consultor externo, pero que está interno acompañando al cliente, las empresas grandes lo valoran mucho. Y eso, porque no ven que digas, este viene aquí a una cuenta más, a crecer, a meter luego a un becario, ahí vamos con nombre y apellido los que estamos y eso es un poco la estrategia que seguí porque la había visto en otra gente parecida en el mundo de UX que hacían lo mismo y un poco nos inspiramos en eso. Vale, vale. Y a nivel de un e-commerce pequeño, un e-commerce mediano y un gigantesco e-commerce, ¿qué diferencias crees que hay a la hora de gestionar la parte de SEO, a la hora de posicionar, a la hora de trabajar con esos e-commerce? Pues a ver, todos los e-commerce tienen que hacer lo mismo, ¿vale? El tema es que los e-commerce grandes tienen mucha marca, ¿vale? Entonces, tienen una ventaja que tienen marca y tienen un SEO ya muy avanzado, o sea, una ventaja como diría porque tienen el link building hecho, porque ya les mencionan las redes o las menciones que hagan, el ruido que hagan, lo tienen hecho y entonces eso les ayuda mucho. Pero tienen que hacer todos lo mismo, al final tienen que generar, para mí son cuatro pasos, ¿vale? Primero, detectar qué hacen sus, o sea, qué buscan sus compradores, ¿vale? Tienes que analizar muy bien al buyer, qué busca tu comprador, qué necesidades tiene, cuáles son sus pains, entonces con eso detectas o haces una matriz de tus buyers, cuáles son sus necesidades y qué soluciones le vas a dar, ¿no? Y los pintas dentro del funnel de venta, pues oye, este tío está buscando en el top of the funnel esto informativo, luego está buscando esta transaccional o esto, ¿no? Entonces vas acotando un poco eso, ¿vale? Para hacer ese, para cubrir todo ese funnel tienes que hacer una arquitectura de información, ¿vale? Esa arquitectura de información es cubrir todas las necesidades que tenga el usuario de informativas, ¿no? Y tanto de una comparativa, imagínate que es un e-commerce de teléfonos, pues desde cuál es el mejor teléfono del 2022 de gama media o a decir la comparativa, la review de los teléfonos o la parte ya transaccional de las listadas, de categorías o de las fichas de producto y el checkout, ¿no? Entonces tienes que cubrir todo el funnel. Eso, tanto los grandes como los pequeños lo tienen que hacer. Una vez que haces eso, tienes que hacer un muy buen contenido, un muy buen contenido. Cuando haces muy buen contenido, te conviertes en una experta, haces contenido útil y ya cubres su necesidad y entonces puedes ir posicionando. Y luego ya finalmente enlazar correctamente todo y que todas las tareas o las necesidades del usuario cuando entren a la página, pues que haya una relevancia visual correcta, que encuentren el producto correctamente y que puedan navegar de forma fluida, ¿vale? Previo a eso, tienes que tener el mejor producto posible. Y ahí, por ejemplo, es una cosa que es difícil de hacer porque no sabes lo que... Bueno, si empiezas a comprar un poco de todo, ¿no? Más un problema, dices, pues compramos lo que hay de demanda, te van diciendo las marcas, pero tú no sabes realmente igual que hay. Por ejemplo, Craulo lo hace súper bien porque te dice lo que te falta. Y si tú quieres vender, pero no tienes lo que tienes que tener porque la gente lo busca, pues estás muerto, ¿no? Entonces, con mucho que haga. Entonces, los grandes de los pequeños, ¿qué diferencia hay? Pues, la diferencia a nivel de SEO, por ejemplo, es poca. Tienes que hacer lo mismo. Lo que pasa es que los grandes tienen mucho trabajo hecho. No quiere decir que hagan cosas bien. O sea, yo he trabajado con clientes muy, muy grandes. Te diría, ¿cómo es igual el más grande de España? Y a nivel mundial de los más grandes. Que no hacen nada de contenido y tienen un problema a la hora de crecer porque no tienen contenido. Porque su política es que no hay contenido. Y entonces, solo se centra en lo transaccional, en lo visual. Si esa empresa hiciera un contenido de calidad, triplicaría su tráfico, ¿vale? Tiene mucho tráfico de marca. En general, todas, ¿no? Las grandes marcas tienen mucho tráfico de marca. Pero no trabajan tanto el tráfico en obrad y long tail, ¿no? Y ahí es donde tienes que trabajar. Los pequeños, ¿qué pueden hacer? Tienen las oportunidades de, como los grandes son más lentos, los pequeños pueden ser más ágiles. Pueden superarles haciendo cosas que no pueden hacer los grandes, ¿no? Entonces, el trabajo es el mismo. Tienes que currártelo mucho, hacer muy buenos contenidos, buena arquitectura, cubrir muy bien esas necesidades. Y lo que te diría es que los pequeños pueden ir a cosas más concretas, a nichos más concretos, ser más especialistas. Y los grandes son más generalistas, ¿no? Normalmente. Pero a nivel técnico y todos tienen que hacer lo mismo. O sea, las necesidades son las mismas. Vale. Y luego, quizá, la parte de automatización, ¿no? Que los grandes necesitan más automatización que los pequeños, ¿no? También creo que es una parte ya que has mencionado, Craulo. Pues, al final, tiene una herramienta que te ayuda a hacer un montón de cosas. Efectivamente. Una empresa que sube mil productos a la semana no puede estar haciendo descripciones automáticas de todo. Necesita automatizar ese proceso. Necesita automatizar procesos de detección. Necesita automatizar procesos de monitorización de pricing, de benchmark, de competencia, de un montón de cosas que los otros, pues, bueno, si tienes 100 productitos, pues, puedes ir haciendo de manera más casera o más manual. Los grandes tienen que ir a automatizar procesos. Pero, bueno, en general, todo el mundo debería hacer eso. Porque todo lo que sea automatizar es ganar tiempo para pensar, ¿sabes? Entonces, eso es importante. Sí, sí. Muy bien. Y ya que me la dejas votando prácticamente, pues, Craulo hace todas esas cosas, ¿no? Craulo hace todas esas cosas y las hace muy bien. Porque la gente tiene un conocimiento muy bueno de e-commerce. Bueno, los dos hemos trabajado con los principales e-commerce, yo creo, en este país. Y aprendes mucho de procesos. Porque, al final, cuando entras de consultor, en una empresa a veces entras como SEO. Y lo que aporta Ilaquil en todos los clientes que he colaborado con él es una visión mucho más holística, mucho más estratégica. Y eso se traslada a un producto como Craulo de una manera genial, ¿no? Porque cuando tienes mentes brillantes, salen productos brillantes. Entonces, eso es el caso de Craulo. Y creo que ahí aportan muchísimo valor en esos procesos, en esa detección de necesidades. Es que a veces las empresas, el día a día, les comen y no son conscientes ni lo hacen bien. Vale, vale. Si te parece, Daniel, cuéntanos un poquito la parte de tu último proyecto, de Keytrends. Pues, ¿cómo nace, cómo, bueno, ya nos has contado al principio también que es, bueno, fruto también de esa experiencia de 20 años que llevas metido en el mundo del SEO. Pero, ¿cómo es el momento en el que por fin te decides a crear un producto? ¿Qué hace Keytrends? ¿Y cómo nace? Vale. Pues, nace, pues, ya te digo, primero para un bajo que tengo un poco en consultoría. Y digo, ese es el momento ahora de irme, ya de dejar esto y montarme a producto, ¿no? Entonces, empezamos a investigar sobre un producto. Empezamos por una cosa que es un poco difícil de implementar, que es el tema de logs. Y luego, realmente, empecé a hacer investigación. Me miré todas las herramientas SEO del mercado, sobre todo las que tenían premios o que eran distintas. O sea, son las Next Generation Tools que, digamos yo, que están un poco petándolo. Los scripts que se están haciendo como de automatización. Yo creía que la... O sea, yo tenía claro que de esos 20 años había visto una cosa muy clara. Es que las empresas no saben hacer una estrategia de contenidos correcta, ¿vale? No saben... La estrategia de contenidos tiene tres partes, ¿no? Una es detectar de que tengo que escribir, ¿vale? De que buscan mis compradores. Crear el contenido y medirlo. Es un proceso sencillo, ¿no? Que es el que hemos recogido nosotros en Keytrends. Y de ahí nace un poco definir ese proceso porque es una cosa, una palanca de crecimiento segura. Es decir, si tú haces SEO, tú puedes tocar la parte técnica de un proyecto. Y vas a llegar a una web, que yo me ha pasado muchas veces. Has arreglado cosas técnicas de craoleo, de indexación, de interpretaciones, de código. Y arreglas un montón de cosas y creces un montón, ¿vale? Tocas la tecla correcta y creces un montón. Pero eso, se supone que esa higiene tiene que estar hecha sí o sí. Que no está nunca, ¿eh? Pero ya es un SEO técnico. Eso a las empresas le cuesta mucho entenderlo, implementarlo. Son muy lentas, sobre todo los grandes. Y cuesta, ¿vale? Si eso lo haces bien, genial. Pero si aunque no lo hagas bien, si tú haces contenido, haces una arquitectura correcta, cubre las necesidades del usuario, haces un buen linking. Aunque tenga lo otro muy mal, si tú haces eso bien, creces seguro. Entonces, las palancas de crecimiento son el contenido, la arquitectura y el enlazado. Entonces, nosotros nos hemos centrado en eso, ¿vale? Y así es como hemos desarrollado el producto, sobre todo preguntando e investigando. Hemos hecho mucho research para preguntar a la gente qué es lo que necesita. ¿Qué haría? Y hemos hecho un approach distinto a otras herramientas. Usamos datos que otros no tienen, como por ejemplo Google Trends. Y Google Trends lo estamos explotando para sacar datos. Y mirar a otro sitio donde la gente lo mira. Todas las herramientas de SEO utilizan AppWords, ¿vale? Como fuentes de datos, como Clickstream o compran datos de bases de datos. De veces de dudosa procedencia. Pero esos datos, todos los miran y todos giran sobre la misma rueda. Nosotros esos datos los tenemos. Tenemos acceso a la API de AppWords directamente para tener el dato actualizado. Pero hemos mirado otras fuentes de datos, ¿vale? Y otras que tienes como ser console, que igual no las unes, ¿no? No las unes o logs o otras fuentes de analítica. Y juntando todo, tienes más información que otros no tienen. Y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo que surge de ese análisis del mercado, de necesidades de nuestros diferentes buyers que hemos buscado como medios, que son igual los más avanzados en contenidos, e-commerce, corporate, scale-ups o startups. Y ahí es donde estamos trabajando en una solución global para generar una estrategia de contenidos automatizada. Vale, vale. Supongo que toda la parte de inteligencia artificial que está ahora tan de moda, pues también os ayuda y le sacáis partido. Sí, sí, estamos haciendo. A ver, como te decía, nosotros lo que hacemos es ese proceso de descubrir. Te cuento un poco el proceso, ya te digo, donde entra la IA, ¿vale? Dentro de 3, que tiene un componente muy fuerte de IA, ¿vale? Nosotros, primero, descubrimos qué busca la gente basándonos en tendencias de trends, en datos de AdWords y datos de tu self-console para sacar oportunidades de contenido, de posicionamiento. No, porque no es una herramienta de SEO, es una herramienta de content marketing para trabajar multicanal, ¿vale? Entonces, trabajamos en el descubrimiento de oportunidades. Una vez que sacamos la foto, tú metes una serie de palabras, de topics generales, y te decimos, en tu sector, esto es lo que se está buscando, esto es lo que está creciendo, esto son las que, la búsqueda agregada, las búsquedas más realizadas por volumen, por tendencia de crecimiento, por varias cosas, y tenemos, vamos a decir, lo que busca la gente en tu sector. Y, por otro lado, sacamos la foto de lo que tú tienes y macheamos. Decimos, oye, esto lo tienes cubierto y esto no. Y te damos una foto, decir, tu arquitectura le falta a esto. Por lo tanto, tu estrategia de contenidos tiene que ser esta, cubrir lo que no tienes o mejorar lo que tienes mejorable, ¿vale? Una vez que detectamos eso, creamos contenido. Y hacemos la creación de contenido de una manera un poco distinta. Y aquí es donde entra la parte vía. Todo el mundo está haciendo, utilizando las ideas generativas para generar contenido, ¿vale? Para mí ahí tienen todas un problema. Es que tiran contra una caja negra, donde se genera un contenido con un aprendizaje de miles de inputs de personas, y te dan un resultado, ¿vale? Pero tú cuando haces un contenido de podcast de marketing online, ¿vale? O herramientas para e-commerce. Ese contenido que tú generas va contra una base de datos, que tiene una serie de aprendizajes y, vamos a decir, base de contenidos donde genera ese contenido. Pero no están ninguna mirando lo que busca la gente. O sea, se olvidan del paso más importante, que es decir, cuando yo voy a hacer un contenido, lo voy a hacer para una persona, para una necesidad de una persona. Y no analizan nadie esa parte anterior, el research. Nosotros hacemos ese research. O sea, nosotros hemos automatizado la parte de research, de investigar la SERP, la intención de búsqueda de la gente, extraer las entidades de los competidores, extraer lo que hace tu competencia en cuanto a contenido titulares y estructura de contenidos, extraer tu LinkedIn interno. Hacemos todo el research automático, para lo que te cuesta en un SEO hacer dos horas de investigación, lo hacemos en cinco minutos, menos, lo que sale de día automático, y te decimos, tienes que hablar de esto. Y ahora, con ese input de palabras que tienes que utilizar, vete un prompt que utilice esas keywords, que utilice lo que está buscando tu usuario, las preguntas que hacen en Google, la información que hacen en otros... Y con eso, ya estás haciendo un contenido alineado a tu usuario. Entonces, no es que le dejo a la IA generativa hacer lo que le dé la gana, porque te puede sorprender las cosas que saca. A veces muy buenas y a veces muy malas. Y se irá mejorando, por supuesto, pero no aciertan. Entonces, si tú le das, metes antes de esa capa de IA, un input de lo que quiere la gente ver, el resultado cambia completamente. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y una vez que has generado ese contenido, que estamos ahora probando con ChatGPT, que está de moda, tenemos la API de GPT3 hace mucho tiempo, con un montón de opciones para meter automáticamente. Una vez que haces ese contenido, luego tienes que medir el impacto del contenido. Y ahí es donde medimos, de alguna forma no queremos ser una herramienta analítica, pero sí una suite que cubra todo el proceso, y medimos el impacto y el ROI de ese contenido. Vale. Joder, qué chulo. Sí que me gustaría entrar un poco más al detalle en cómo habéis generado este software, que es algo que a mí como emprendedor también me interesa. Entiendo que las personas que nos están escuchando también, porque desarrollar un software de estas características, entiendo que no es sencillo. ¿Cómo se crea ese primer producto mínimo viable? ¿Cuál es la función principal que quizá decidís, de entre todas las que habéis pensado, implementar primero? Esa parte que creo que también es chula. Vale. Lo primero de todo que hicimos fue estar unos cuantos meses investigando. Es decir, vamos a hacer entrevistas, a preguntar en Focus Group, a hacer research a la gente qué es lo que quiere. Y ver qué había en el mercado. Y sobre todo qué no había. ¿Qué podíamos hacer diferencial? Entonces, ¿qué hay un problema? Siempre miramos como que fuera de España se hacen cosas muy bien. Y España es un nivel altísimo. Y hay gente muy buena. Y hay gente que te da un feedback brutal. No hace falta ir tan lejos para saber lo que hace falta en el mercado. Entonces, hicimos ese research. Viendo eso dijimos, vale, pues mira, no es... Trends, Google Trends no se está explotando correctamente. Y hay una oportunidad de oro para trabajar. Cualquiera que detecta una tendencia y es el primero en detectar esa tendencia, si tú haces contenido rápido, es el que más visibilidad vas a tener porque nadie compite contra ese tema, ¿no? Si ha habido un medio de comunicación, si hay una inundación dentro de cinco minutos y lo pones el primero en las noticias, pues nadie ha escrito, vas a ser el primero en salir. Lógicamente no hay competencia. Te evitas ese paso, ¿no? Entonces, investigamos mucho que necesitaba la gente y nos centramos primero, el MVP primero era sacar tendencias de trends, ¿vale? Sacar eso. Íbamos orientados más a medios, ¿vale? Porque los medios a nivel de estrategia de contenidos, de capacidad de generar contenidos, son los más potentes porque tienen equipos de 50 personas en reacción o mucha gente para hacer rápido y llegan a canales como News, Discover o Evergreen Content más fácil que otros, ¿vale? Por su capacidad y recursos. Entonces empezamos a cubrir sus necesidades y a darles de manera automática y alertas o con un panel de palabras que crecen o que son importantes que tienen que trabajar y empezamos a trabajar ahí. Pero luego vimos que eso nos lo compraban las corporates, nos lo compraban los e-commerce, nos lo compraban las pibes, las startups y dicen, bueno, esto se puede democratizar para todo el mundo. Ya pensábamos hacerlo para todo el mundo, pero primero empezando por los que más conocen y luego iremos cambiando hacia otros. Y ahí sacamos eso. Y luego de ahí teníamos claro que teníamos que montar fuentes de datos fiables y distintas para ser diferenciales y luego armar lo que yo tengo en mente que llevo haciendo manualmente en consultoría a 20 años, que era hacer crecer a muchas empresas haciendo una buena arquitectura, detectando quién quiere el usuario, lo que te decía antes, detectar quién quiere el usuario, hacer la arquitectura y crear el contenido y luego medirlo, ¿no? Y ese proceso es el que hemos ido automatizando. Claro, llevamos en febrero, ahora un año que sacamos la herramienta del mercado, llevamos muy poco tiempo. En ese poco tiempo creo que hemos creído un producto bastante completo para cubrir todo ese proceso y hacer eso. Entonces, vas sacando cosas, vas midiendo. Lo que nos sorprende es que la gente nos da un feedback bastante bueno porque hemos ido, sobre todo, trabajando, preguntando qué quieren que hagamos. No han sido mis ideas. Luego mis ideas las validábamos fuera y coincidían porque todos pensamos al final parecido, ¿no? Sobre todo en SEO. Pero yo he descubierto que de repente no era una herramienta SEO que era de content marketing porque los clientes lo usaban para hacer ese contenido, ser tendencia y hablar de tendencias en social. Y decir, oye, si una empresa detecta una tendencia, publica rápido unos hilos de Twitter, está en el top of mind de la gente de su sector porque está hablando de lo que ha salido hace un minuto y luego si eso funciona, lo convierte a contenido en su web. Entonces, somos content marketing más que SEO, pero vas un poco pivotando o dándole más peso hacia funcionalidades. Pero ahora mismo estamos súper enfocados en sacar el Product Market Feed, nuestras sesiones, que el producto sea perfecto y luego ya iremos viendo cómo venderlo, pero esa es un poco la evolución. Vale, vale. Una cosa interesante, Daniel. Me parece a mí, como pregunta, ¿cómo se consigue que un gran cliente te pruebe? Pruebe tu herramienta. ¿Cómo llegas a ellos? ¿Cómo les convences para que, oye, que esto de verdad os va a ayudar? Cuéntanos un poquito esa parte. A ver, nosotros estamos haciendo dos formas, dos approach para vender, ¿vale? Primero, venta directa. Vamos tirando de agenda, de contactos. Tenemos mi socio Álvaro y yo, pues tenemos al final entre los dos muchos contactos para llegar a esas grandes empresas. Y lo que hacemos es, no estamos yendo a vender a muerte, pero primero para vender tienes que tener un buen producto, un buen servicio, ¿no? Entonces, queremos hacer bien el producto y las ventas ya venderán, ¿vale? Aunque luego, claro, aunque ahora hemos levantado una ronda, tenemos más colchón y tal, eso el tiempo aprieta, ¿no? Tienes que vender para poder seguir creciendo. Pero nuestro foco ahora es producto de decir, vamos a preguntar a estas empresas llamando, oye, te podemos hacer una entrevista para que nos des feedback y el approach es ese, que nos den feedback y lo prueben y les enseñemos. Ellos ven la web, que la estamos cambiando ahora, y se enteran a medias. Cuando les enseña la herramienta, pum, se les abre un mundo de posibilidades, ¿no? La entienden bien, entienden el concepto y es lo que tenemos que mejorar ahora en nuestro onboarding. Entonces, vamos vendiendo y preguntando y detectando necesidades y trasladando esas necesidades a features y a productos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hemos hecho una versión freemium que todo el mundo puede probar, donde tenemos ya 1.500 registrados y donde vamos a luego hacer webinars, hacer vídeos, hacer contenidos que nos puedan hacer crecer y vender el producto de manera automática, lo que se llama el PLG, ¿vale? Entonces, ahí, bueno, pues eso es para mercados igual y más internacionales, donde no puedes llegar a todo y eso. Pero eso es un poco lo que estamos haciendo ahora a nivel de salir al mercado. Vale, vale. ¿Y para qué tipo de e-commerce enfocáis el producto? ¿Puede ser para e-commerce pequeños que tengan, yo qué sé, 10 productos o tienen que ser para e-commerce de cientos de productos o miles? A ver, trabajamos para e-commerce muy, muy grandes, ¿vale? En los cuales, pues en algunos casos, les ayudamos a hacer la estrategia de contenidos top of the funnel, por ejemplo, cuando redactan un contenido de sus guías, de sus blogs, el evergreen content del típico e-commerce. Pero yo creo que los e-commerce en general tienen un problema, se centran solo en la parte del funnel, el middle y el bottom del funnel, en la parte transaccional. Y no están cubriendo la parte de arriba, es la informativa. Yo siempre, cuando veo e-commerce, le digo, a ver, si tú quieres competir contra Amazon, lo único que puedes hacer para ganar Amazon es hacer contenidos, porque ellos no van a hacer contenidos, no tienen contenidos. Entonces, la transaccional, por surtido, por experiencia, por todo, ganan a todo el mundo por recursos. Pero no pueden ganarte si haces un buen contenido. Entonces, esa parte es la que ayudamos a trabajar en los e-commerce, ¿vale? Entonces, con el asistente de contenidos, pues flipan un poco, porque dices, joder, esto es lo que nos cuesta hacer un montón a la hora de redactar, nos lo das masticado, un brief automatizado que nos permite hacer el contenido y acertar de lo que busca el usuario mucho más fácil. Entonces, el reset se lo automatiza y luego le das la IA para generarlo. Luego, por otro lado, en algún caso concreto, hemos hecho, con un modelo propio entrenado, contenido de productos o de categorías automatizado, ¿vale? Y eso se está implementando y, bueno, yo creo que eso funcionará y lo tienen que usar todos los grandes e-commerce porque no pueden hacer, ¿vale? Y ahí es donde se está trabajando con los grandes. Y con los pequeños lo mismo, o sea, trabajamos para esos grandes de manera, pues, más automatizar esos procesos, pero luego los pequeños de repente trabajamos para una farmacia de aquí de Pamplona que está vendiendo casi 50 productos al día con shopping y haciendo buenos contenidos usando Kitrens para hacer los contenidos y hacer la investigación o hacer un artículo concreto sobre todas las fichas de producto para una distribuidora de vinos pequeñita que está trabajando el contenido detectando con la tendencia cuál es el vino que ha tenido un premio cuál es el que es tendencia haciendo rápido el contenido siendo primeros en escribirlo y poniendo un contenido semi-automático para sacarlo. Entonces, cualquiera puede usar Kitrens. O sea, cualquier e-commerce puede usar Kitrens. Unos lo harán de forma más automatizada y otros menos, pero todos automatizan al final con esta herramienta. Vale, vale. Muy interesante. Sí que me gustaría, Daniel, para las personas que nos están escuchando que seguramente tienen un e-commerce o están empezando ahora o ya tienen un e-commerce de tamaño mediano o algunos quizá muy grande, que nos dieras algunas pinceladas. Si tú tuvieras un e-commerce ahora, digamos, pequeñito, ¿qué camino seguirías para intentar escalarlo? Vale, buena pregunta. Para un e-commerce pequeñito, yo lo primero que siempre digo que haría es pararte a pensar, a entender quién es tu comprador y qué necesidades tienes. Si no tienes la base bien hecha, que eso no lo hace nadie, y luego también te lo digo, pues no puedes afinar. Esto es como cuando lanzas un SaaS y tienes que encontrar el producto marquecito. Hasta que no encuentras lo que la gente quiere, eso no va a escalar, ¿vale? Porque para escalar tienes que dar en el clavo de lo que es lo atractivo de tu negocio. El atractivo puede ser un producto, puede ser tu servicio, puede ser tu precio o puede ser otras cosas que tú no detectas, ¿no? Entonces, para eso, Craulo es genial. Craulo te ayuda a detectar lo que no tienes y necesitas, ¿no? Creo que Kitres puede complementar a Craulo para decir, aparte de lo que tú no tienes a nivel de producto y product placement, Kitres te puede ayudar a decir, oye, esto es lo que el sector está buscando, o tus buyers están buscando porque están dentro de este sector y esto es lo que es tendencia. Ojo, porque sobre eso tienes que escribir o tienes que considerar en compras, si lo compras o no lo compras, validarlo con Craulo y meterlo en parte del proceso y se complementan ahí, creo, muy bien. Entonces, para uno pequeño tienes que hacer eso, entender al usuario, entender las necesidades de esos usuarios que son qué productos tienes que vender, qué se está buscando en tu sector y una vez que tienes eso, tienes que empezar a hacer una arquitectura, ¿vale? Yo siempre voy a esos pasos porque son los que me han funcionado siempre y han ayudado a crecer. Son obvios y sencillos, pero luego hay que hacerlos, ¿vale? Y la arquitectura es, es decir, voy a hacer una navegación, unos menús, una arquitectura, no es el árbol web, es todo el inventario de contenidos que tienes detrás que puede ser publicado de forma paralela en muchos canales. Tú puedes publicar en tu web el contenido, pero también puedes hacer en social o en page esas publicaciones, vamos a decir, esos anuncios. Entonces tú vas haciendo, cubriendo todo el funnel, desde arriba lo informativo hasta abajo lo transaccional, ¿vale? Y ahí tienes que hacerlo, o sea, cógete una línea de productos y trabaja desde arriba abajo. No hagas todo tan transversal, sino vete detectando qué es lo que más necesitan, dale una punta, haz una matriz de tus productos que tienes y cuáles serían los que más demanda tienen y trabaja eso de forma vertical, desde arriba abajo, para ver si todo el proceso lo cubres y luego eso, ese proceso que has creado de generación de todo, replícalo y escálalo hacia todo, hacia el resto, Pero tienes que, los grandes orígenes que tienen que automatizar, pero es que los pequeños también tienen que automatizar porque no tienen recursos, los grandes son muy grandes y necesitan más recursos, pero todos necesitan automatizar. Hoy en día la automatización es un, tiene que ser casi una commodity para las e-commerce porque sin eso pierdes mucho tiempo y es lo que nos pasa muchas veces, o sea, a mí me hace gracia en los SEO, ¿no? Mientras aún sea una empresa y en vez un SEO buenísimo que has montado, yo me acuerdo, me he ayudado a montar equipos dentro de grandes e-commerce y cogen el equipo y tú estás como consultor externo y el interno se mete tanto en el día a día en hacer cosas que no tienen valor, que pierden ahí mucho tiempo en enseñarle a uno cómo es que está el contenido, en mirar que este producto esté bien, supervisar cosas que no aportan realmente mucho y eso se puede automatizar, ¿vale? Y realmente no se paran a analizar datos y a pensar, ¿no? Y es donde realmente está luego la clave y la diferenciación, pensar estrategias creativas que te ayuden a diferenciarte o a crecer de una forma distinta. Vale, vale, perfecto. Ya que eres SEO, no te voy a dejar escapar tan fácil sin hacerte alguna pregunta de SEO. Vale. Eso, ya que has tocado el tema, ¿cómo tendría que trabajar un e-commerce, digamos, mediano o tirando a grande esa estrategia de SEO? ¿Cuáles crees que son los pasos que hay que dar? ¿Cómo hay que definir? ¿Cómo hay que crear ese equipo? ¿Qué tareas habría que hacer? ¿Cuáles crees que son principales y cuáles superfluas de esas que no aportan nada, pero que quizá al SEO le gustan mucho? ¿Cómo lo ves? Vale, yo lo que veo es lo siguiente. Primero, dispone de muchos datos, ¿vale? Necesitan montar un buen equipo, ¿vale? Un buen analista que en su Data Warehouse meta todos los datos y los explote y los puedan consultar y automaticen la ingesta de datos y la visualización de datos. dashboards accionables, ¿vale? O sea, están muy bien los datos, están muy bien los insights, pero no valen para nada si no hay acciones. Entonces, los datos hay que convertirlos en acciones, ¿vale? Los insights en acciones, que es una de nuestras asociaciones también. Es decir, hay que hacer esto, tareas concretas, ¿vale? Eso por un lado. Luego, porque el SEO sin datos no hace nada. O sea, tiene ese Data Drive sobre todo, ¿no? Sí, sí, eso es muy interesante, que hayas empezado por lo que la mayoría de la gente considera al final, ¿no? Que es medir. O sea, lo primero, los datos y medir y luego hacer. Eso es, luego el SEO tiene que tener, vamos a decir, para llegar al aprobado del sitio tiene que tener una visión holística del todo del sitio y tener una higiene perfecta. Es decir, que técnicamente el sitio esté perfecto con las directrices de Google o del resto de buscadores, ¿vale? Eso parece obvio y fácil, pero es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil ¿por qué? Porque al SEO lo ven como a veces como una amenaza o como un ruido dentro de la empresa porque a veces los resultados no son inmediatos, el SEO cambia muchas cosas en los departamentos de IT sobre todo y es una guerra continua de poder y pelea de prioridades, ¿vale? Entonces, el SEO tiene que ser inteligente y tiene que saber priorizar muy bien lo que dice, no meter ruido a los equipos y hacer acciones que den resultados y encima medirlo, o sea, luego a una vez que haces SEO, todo lo que hagas tienes que medirlo y medirlo bien, es decir, hacer la implementación, tener un grupo de control de lo que has hecho y un test y medir el test con sitios grandes y decir, oye, pruebo esto en este país, en esta categoría, si funciona lo replico al resto porque no puedes cagarla porque cuando la cagues tres veces pierdes credibilidad y pierdes prioridad, entonces ya estás muerto porque tu sitio no va a funcionar. Entonces, eso es un camino que tienes que recorrer, ¿vale? La pelea, el barro de estar ahí y además bajar al barro es empatía, es compañerismo, es estar entendiendo las necesidades de los programadores, de los jefes, de dirección, de negocio, de los usuarios, juntar todo y empezar a hacer tareas. Eso por un lado. Y por otro lado, como te decía, hay otras palancas de crecimiento que no dependen de eso, que son la estrategia de contenidos. Para mí, es que hoy en día sin contenidos y sin buenas arquitecturas y buenos enlazados, pues no vas a crecer. O sea, yo he llevado proyectos que han crecido por uno hasta un mil por ciento en un año solamente haciendo contenidos y el page speed y tal era una mierda. O sea, funcionaba fatal la página y aún sigue funcionando lento y el otro día me llamó un cliente oye, después de cinco años que lleve el proyecto somos el número uno en el sector pharma para esta página y multiplicamos por cinco el tráfico del segundo. Y solo se hizo una parte higiénica y tal, pero luego se fue formando a los redactores a hacer una estrategia de contenidos y crear contenidos. Aunque el otro esté mal, si tú creces ahí vas a crecer. Entonces tienes que invertir en entender al usuario en crear esas arquitecturas en esas estructuras de navegación y en generar esos contenidos útiles para eso. Entonces los e-commerce grandes tienen que trabajar eso y los pequeños también pero no hay mucha diferencia. Lo que pueden dejar un poco más de lado es por ejemplo yo un e-commerce grande por mi filosofía no he hecho casi nunca link building he hecho link building a veces para cosas muy concretas money keywords que dices hay que pagar para crecer en esta keyword porque da conversión directamente. Entonces vamos a meterle ahí para ser primeros en esa 10 porque son conversiones seguras. Pero un e-commerce grande no tiene que hacer tanto link building lo que tiene que hacer es supervisar que sus links no estén rotos y recuperar solo con recuperar los que están rotos ya estás haciendo link building todas las semanas. Entonces hay que hacer procesos que recuperen esos links rotos que redireccionen que hagan eso. y luego mirar mucho por los usuarios o sea tener siempre en el centro está el usuario el usuario y el negocio yo siempre digo una pirámide que es usuario negocio y luego viene marketing y IT ¿vale? Lo último es lo tecnológico porque está al servicio del negocio o del cliente ¿vale? Vale vale perfecto hay otra pregunta que no me puedo aguantar hacerte que es una que me suelen hacer con mucha frecuencia oye pero si eso de escribir en artículos y crear contenido digo para un blog está muerto ¿qué le dirías a la persona o a las personas que piensan así? Vale lo primero es que seguramente dice que está muerto porque los resultados que ha obtenido no son los correctos sino normalmente aquí hay un fallo enorme que siempre se repite en todas las empresas todas las empresas cogen montan un blog y empiezan a hacer contenido de manera cronológica y dicen los 10 mejores móviles para 2022 los top 10 móviles de gama media para 2022 elige el mejor móvil de este año el premio al mejor móvil hacen el mismo contenido 5 o 6 o 10 veces y ese contenido se va publicando una semana a las dos semanas otro al mes siguiente otro a lo largo de 6 meses tienes 7 contenidos imagínate o 6 contenidos uno por mes que están canibalizándose entre sí dentro de la página están compitiendo entre sí y aparte compiten contra los contenidos que hay fuera porque no hacen una estructuración correcta mucho más plana de la arquitectura voy a hacer la mega guía del mejor móvil de 2022 luego la del 23 y esa la actualizo voy metiendo contenido ojo eso para contenido overgreen si es un discover un news tienes que hacer muchos contenidos muy rápido sobre una entidad pero tienes que tener tu evergreen que es el que te va a dar a lo largo pero en e-commerce no hay tanto news ni hay en discover hay ese evergreen y eso es porque dicen esto no funciona no funciona porque lo estás haciendo mal probablemente y aparte de eso pues bueno la gente ¿para qué va a internet? para buscar información si no hay contenido pues no hay información entonces lo que no puedes hacer es vender sin explicar entonces tú vas a un concesionario a comprar un coche y no te leas los carteles y ya está cuando vas a comprar de verdad tienes que estar con el comercial que te explique todo y que te diga un poco lo que quieres oír y te explique las características del coche cubra tus necesidades y te entiendas entonces hasta ahí ahí luego eso luego el futuro cambiará un poco con las llegadas de estas tecnologías más conversacionales de chat otras chatbots o cosas que puedan venir ¿no? Sí, sí, sí algo que hace un tiempo era muy habitual hablar era el tema de búsquedas por voz que yo nunca bueno nunca he acabado de ver que realmente se esté llevando a cabo salvo en contadas ocasiones no sé cómo lo ves tú Bueno las búsquedas por voz tuvieron un hype como todo tiene un curva de hype y luego va bajando y yo creo que la voz va a ser el input para cualquier búsqueda entonces un poco si te fijas en la gente más joven pues utiliza la voz para todo ¿vale? tanto para cuando vengan tecnologías como que ya están como Whisper que haga el texto speech o que haga traducciones simultáneas o que puedas meter un input de voz mucho más fácil o hablar con asistentes eso va a estar ahí ¿vale? pero no creo que sea la tecnología en sí lo que vaya a cambiar nada por ejemplo en el sector e-commerce si quieres hablamos de tecnologías que puedan tener estos nuevos estos nuevos e-commerce que vayan surgiendo ¿no? Sí ¿o dónde crees? Eso te te iba a preguntar un poco por el futuro también ¿hacia dónde crees que va la tecnología? ¿hacia dónde crees que va el mundo del e-commerce? Bueno para intentar posicionarnos o adelantarnos un poquito a esos tiempos Vale yo o sea la voz sí que es una cosa que es al final un input pero no creo que sea algo disruptivo creo que más lo que va a romper más o a día también porque está el hype ahora es las conversaciones ¿vale? con asistentes con chatbots o sea creo que ahí sí que hay un camino muy grande porque como está evolucionando o sea yo he visto chatbots de hace mil años y lo que hay ahora ahí es una pasada ¿no? es que al final el e-commerce cuando tú te querías diferenciar se ha trabajado muchos más años en moda y está el concepto de personal shopper ¿no? eso no era escalable pero hoy en día un personal shopper con una illa detrás es completamente escalable y personalizable ¿no? la personalización es fundamental todo va hacia la personalización ¿no? de la experiencia de compra de navegación y de todo entonces aterrizar ahí y tener un asistente virtual o esa econía que te ayude a comprar creo que va a ser el futuro no sé ya desde dónde se va a consumir desde creo que desde el móvil la mayoría ¿no? desde apps o desde las propias webs creo que sí que vamos a tener que mantener y generar muchísimo más contenido porque es más fácil hacerlo ahora tenemos más datos tenemos más procesos más automatizados lo hacemos con i3 por ejemplo para automatizar todo eso y dar contenidos de valor útiles o sea aquí Google lo que también dice es que seas con EAT ahora experto confiable y una autoridad ¿no? en lo que generes entonces tienes que convertirte en un experto y para eso hay que hacer contenidos de mucho valor muy útiles y que satisfagan las necesidades de tus usuarios entonces se va a ir trabajando los contenidos otra cosa es que se pongan en unos canales o en otros se está llevando este dejas mucho más multicanal con podcast con discos con directos con redes o con los propios contenidos orgánicos eso yo creo que se va a seguir manteniendo y luego hay otras tecnologías inmersivas como puede ser depende del sector de e-commerce pero creo que la realidad aumentada puede ayudar mucho por la experiencia Omnichannel de poder comprar en tiendas físicas que van a ir a unas experiencias mucho más orientadas a la multicanalidad es decir que tú puedas mirar eso te vas a tu casa o sea entras a mirar escaparate lo compras y te vas y te manda a la casa ese tipo de experiencias o con las gafas cuando lleguen en los próximos tiempos la parte mental eso no la conozco tanto no confío tanto en ella pero sí que creo que será un canal de conversación o de estar ahí pero no creo que tan fuerte como esto que estoy comentando y creo que por ahí y la parte de automatización o sea la parte de automatización va a ser muy fuerte y creo que que habrá una revolución en la parte de data las empresas tienen muchísimos datos cada vez más datos y no los pueden procesar y saben procesar sacar los insights de esos datos no es big data porque normalmente una empresa para llegar a big data no llega a los niveles pero tiene que ser muy big no ese dato que hay ahí siempre se guarda en el cajón no se explota y ahí creo que va a haber una revolución también vale vale pues muy interesante Daniel yo creo que hemos hecho un recorrido bien chulo incluso proyecciones a futuro sí que me gustaría ya para acabar casi que nos des alguna recomendación de contenido algo interesante que hayas visto por ahí últimamente algún libro algún yo que sé alguien a quien seguir en twitter lo que tú quieras vale bueno pues la verdad es que estamos ahí hablando siempre mucho contenido más técnico estoy analizando muchas partes de IA y de más que de el hype de este ChargGPT y tal que todos jugamos con él y sacamos cosas más en la parte de NLP estamos trabajando mucho en la extracción de entidades algoritmos transformes modelos nuevos para entrenar o ya entrenados para sacar eso entonces ahí en la parte de de esto es un poco técnico pero bueno hay mucha información yo normalmente consumo contenido en twitter y en fuentes de información como HackingFace o otros portales mucho más técnicos que comparten mi equipo no tengo aquí nada concreto de eso así que la parte de transformes para NLP es interesante lo que hemos ido descubriendo ahí y luego por otro lado hay un contenido que esta semana estamos rediseñando el web y la herramienta y todo estoy trabajando mucho en el copy que para mí el copy es interface el copy es conversión genera conversión genera engagement genera todo es el core del contenido y como lo escribas creo que hay una persona que hace una serie de hilos muy interesantes que se llama Alex García Alex García guión bajo ATX en twitter es un chico de Austin que habla mucho de copy y me gustó mucho un hilo que ha sacado sobre una documentación interna de Amazon como como tienen que redactar los amazonistas y es tips de como redactar ese contenido dentro de e-commerce como transmitir esos mensajes se basa mucho en lo que se hace en Apple en Amazon en grandes compañías que trabajan muy bien eso y la verdad es que tiene en su tweet fijo una serie de hilos muy interesantes ¿vale? vale y así a nivel no sé te pasaré alguna cosa para que pongas ahí vale vale si te parece eso dejamos todo en las notas del programa las personas que quieran saber más que quieran acceder al twitter de Alex eso lo dejamos todo en las notas del programa y ya está una vista de marketing que lo ponemos ahí y que lo vean ¿vale? y luego me gusta una persona como Jordi Ordoñez que publicaba cosas muy interesantes a nivel de e-commerce y de detección y lo que el propio Craulo por ejemplo aquí hizo hace poco un contenido muy interesante en LinkedIn que compartió me pareció brutal también y lo que comentan ahí vale y eso se me ocurre ahora mismo no caigo en alguna cosa así nueva vale vale pues perfecto sí sí vamos una cosa es importante por si queréis descubrir Google Trends y la potencia que tiene la semana pasada saqué una guía en nuestra página de Google Trends que está explicada creo que son 30 páginas que escribí al final no suelo escribir mucho pero cuando me puse la verdad es que está funcionando muy bien la gente pues tenemos ya digo una estadística de 12 minutos de media de lectura o sea que la gente la está leyendo por algo por algo interesante contaremos yo creo y ahí para descubrir un poco qué se puede hacer a nivel de SEO con Trends está guay vale y dónde pueden encontrar esa guía y dónde os pueden encontrar a vosotros ya para ir acabando pues la guía está en nuestra página x3.ai y ahí en la parte de Academy podéis ver eso hemos empezado ahora realmente no hemos hecho marketing estamos ahora con el producto vamos a empezar ahora en enero a muerte ya a sacar contenidos las aves tendréis sorpresitas nuevas que iremos sacando de algún informe y algunos contenidos chulos que estamos preparando y ahí nos podéis encontrar y lo que vaya escribiendo yo con el equipo y gente que muy potente que tenemos detrás programadores y un SEO y gente de contenidos y luego yo estoy en Twitter mi mi name es SEOvisión en Twitter y ahí me podéis encontrar no publico mucho más bueno sí ahora me toca publicar ahora me toca salir hablar de entrevistas salir de la cueva ir a eventos hacerse una charla o un directo o lo que me vayan llamando que estaré encantado de contar mi experiencia vale vale pues perfecto Daniel la verdad que ha sido un placer hablar contigo pasar este rato y bueno aprender un montón con tu experiencia con este recorrido tan chulo que nos has contado tanto de tu experiencia como del de cómo habéis lanzado Key Trends así que nada muchísimas gracias gracias a vosotros y ya perdonéis mi voz que estoy con un catarro enorme y y nada cualquier cosa que necesitéis que queréis compartir pues ahí estamos para para hablar o debatir y recibir cualquier fila que nos nos para nosotros es oro para mí vale pues muy bien pues pues nada y a las personas que han llegado hasta aquí también recordaros que os suscribáis y dejéis las valoraciones de 5 estrellas en la plataforma donde lo hayáis escuchado este podcast y para no perderos ningún otro episodio y disfrutar con profesionales que gestionan y han escalado grandes e-commerce y marketplaces como Daniel para aprender de ellos y aplicar de su experiencia a tu negocio recuerda que con Crowlo tienes el software que te ayuda a escalar tu e-commerce ampliar tu catálogo de productos de manera automática con fichas de productos profesionales analizar la competencia y encontrar productos que te pueden hacer aumentar tus ventas y nos vemos en el siguiente episodio un saludo ¡Gracias! 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 Un saludo